¡Hola! ¡Buenos días! Ahorita voy a hacer unos ejercicios para el abdomen plano. Aquí puse dos mangos maduros para hacer nuestro batido. Si consumes este batido de mango con tu desayuno, te sentirás lleno hasta la hora de comer. Este batido tiene vitaminas, minerales, betacaroteno y nos protege de los radicales libres y cura el estreñimiento por su tanta fibra que contiene. ¡Es muy rico! Si pones hielo en tus batidos es para que salgan más ricos y también a veces los batidos salen tan espesos que puedes masticarlos. Y es bueno porque la saliva es buena para nuestra digestión. Ahora vamos a hacer solo cuatro ejercicios facilitos para conseguir un abdomen plano. Empezamos con el calentamiento. Empezaremos con el calentamiento. Rotando la cintura. Hacia la izquierda. Ahora hacia la izquierda. Seguimos con el calentamiento. Tocaremos los tobillos. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si te gustó este video y quieres ver más, no olvides darme like, suscribirte y seguirme en mis redes sociales. Bye.